Chicos, tengo una broma perfecta. ¿Os acordáis que Luis metió un susto debajo de la escalera? Pues ahora voy a hacer como que me caigo y que me he roto la pierna o algo. Ya veréis qué susto se da. Y no sabe que le estoy grabando. ¡Dios! ¡La rodilla! ¡Ah, qué dolor! ¡Ah, qué dolor! ¡Ayúdame a ruir! ¡Qué dolor! ¡Me he caído! ¡Picaste, chaval! ¿Qué ha pasado? ¿De verdad? ¿Elios? ¡Explícame esto! Ha sido por la broma del otro día, la que te escondiste debajo de la escalera y me diste el susto. ¡Te la debía! Era porque me pusiste pimienta en mis mejores galletas. Y tú me hiciste la primera con un boli maloliente. Y me tiraste al agua. Bueno, eso por entre varios, pero no pasa nada porque tú también me tirasteis al agua. Era porque no tenía ni idea de lo que iba a hacer, así que me solté. Lo siento, chaval, te la has comido. He terminado, nos vemos. ¡Gracias! ¡Jesí!